hola de nuevo en otro vídeo bien pues ahora otra noticia más que es esto no para macho sobre todo entrenadores del madrid como necesita uno pues sale uno sale otro ha sido rato y ahora de repente seguro se une a otro más según anton meana que ancelotti bueno podría volver al real madrid eso piensa en el real madrid o eso dice este periodista de que están pensando la posibilidad de volverlo a traer al real madrid debido a que bueno en el everton no creo creo que no se ha clasificado para europa creo que ha quedado noveno por ahí te puede hacer bueno en algunas compras y tal no han podido hacer el objetivo y bueno le gustaría mejor el everton a según ancelotti pero tampoco sería algo de que estás en mucho de menos entonces el madrid podría aprovechar esto pero vamos yo en mi opinión no creo que sea verdad esto sinceramente espero que no lo sea me gustaría que fuese conte y si no pues a lo mejor raúl o pochettino pero ancelotti que joder la verdad que tiene mucho significado no porque con ese juego muy bien al fútbol durante una buena temporada ganamos la décima la copa de nuevo se consiguieron cosas con él pero es que verdad que tuvo algunos fallos por ejemplo que no cambiaba casi nunca por eso los jugadores se cansaron tan rápido cuando parecía que podemos ganar algo y no se hizo pero bueno es un buen entrenador y en el caso de que vuelva hipotético caso en el que vuelva no sería tampoco un algo horrible pero para mí hay mejores lleva unos años ancelotti ya reguleros no está en el everton no está en otro equipo entonces por mí que no mejor que no vuelva que vuelva y que venga otro así que bueno veremos según este periodista entonces me van a ser verdad o no y bueno los los entrenadores iremos viendo el próximo día no porque aquí suenan un montón pero tiene que venir uno y tiene que venir ya porque estamos sin entrenador así que no que no tarden